¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto saludarles. Sean ustedes puestos a pensar que la naturaleza es súper sabia y todos los frutos que nos da son ricos, bonitos, preciosos, porque repito, la naturaleza es sumamente sabia. Somos nosotros quienes con las acciones que realizamos a la hora de cortar, a la hora de transportar la fruta, a la hora de estarla cosechando cuando la estamos dañando. Así que tratemos de tener muy buenas prácticas nosotros con lo que estamos cortando. No golpeemos la fruta, no sobrellenemos los envases, si se nos queda el suelo no la volvamos a recoger, porque al final de cuentas nuestro cliente es el que está consumiendo y es el que siempre tiene la razón. Si él ve que la fruta es fea, que está lastimada o que está golpeada, no nos la va a comprar. Y es nuestra responsabilidad cuidar a nuestro cliente para que siempre nos siga comprando nuestra fruta. Señores productores, señoras productoras, les mando a la distancia un gran abrazo y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!